¡Vamos! 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 Me han mandado a ti, a Tito, a mí para... ...que... 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 ¡Aposto que! Ya, te ha estado... Te he estado mirando y... ...no hay que poner esto. ¡Vamos! 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 no se va mala ¡Gracias! 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 Ya estamos en directo, ¿eh? ¡Me has avisado y te estás viendo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba flipando, ¿no? Hostia, entra agua, ¿eh? ¡Vamos! 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 Este es el cartel de viaje. ¿Sabes que lo borró de la tarjeta? Abre la tapa y ya, el rey. ¡Ja, ja! Qué barretardo, ¿eh? ¿Dónde fue? ¡Va en el carro! ¿Dónde está? ¿Cómo está el bancho? ¡Va en el carro! ¡Va en el carro! ¡Va en el carro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Dani! 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 Estaba solo. Bien. Muy bien. ¡Ojo marca! ¡Oh! Come a col up. ¡Nachos! ¡Nachos! Venga a salida! Madre salida, Fernando. ¡Nachos! ¡Achiclo, achiclo ¡ahiclo! ¡Lo flamingo! ¡No! ¡Venga, venga! ¡ manifestsituationjiendo! ¡Gernardo! ¡Sanad! Ah, ahora tú por dentro. Déjale el espacio a Pablo. Un poco, un poco, Dani. ¡Vacula! ¡Vacula, Juli! Tranquilo. ¡Tú, Chus! ¡Bien, Dani! ¡A por él, Chus, vamos! ¡Otro lado! ¡Bien, Ivón, bien, Ivón! ¡Cuidado, Chus, métete! ¡Bien, Borja, bien! ¡Borja! ¡Mira alguna vez a Dani! ¡A Dani, alguna vez! Un poco, Chus, un poco... Casi vos, no veías nada. ¡Luego en medio, Luego, Chus! ¡Luego en el medio! ¡Dale, Alberto! ¡Métete, Isma! ¡Dale espacio aquí! ¡Dejále, Isma! ¡Este pase! ¡A esto! ¡Saca pase! ¡Otro lado! ¡Abrete! ¡A la otra! ¡Vamos, que el puerto es bueno! ¡Vamos, Torno! ¡Este vio! ¡Uno! ¡Buena, Borja! ¿Está bien? Borja, Borja. ¿Me he hecho para atrás o no? No, no, no. ¡Libra! 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 ¡Bascula! ¡Bascula! ¡Bascula, line! ¡Bascula! ¡Jueve Alberto! Bájate, bájate. ¡Miquel! 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 ¡Doblado, Alberto! ¡Alberto, vamos, tío! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Eso es! ¡Vuelve, vuelve, Dani! ¡Libra! ¡Mique para adelante! ¡eé pe。」 Ahora se va a abrir ¡Fue, güey! ¡Fue, güey! ¡Bueno 8, Ig beba! ¡Este espalda, Igbo! No tienes buena, no tienes buena. ¡Cerca, cerca, cerca, Chus! ¡Cerca! Cerca Chus. ¡Fuera! 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 ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Uni! ¡Uni! ¡Coyado! ¡Coyado! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Santa! ¡Santa! ¡Tú con nueve! ¡Eso es Santa! ¡Me organizo ahí! ¡Eso es, Camal! ¡Eso es! ¡Eso es, Camal! ¡Salta, salta! ¡Camal! 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 ¡No persigues la pelota! ¡Sigue con tu marca! ¡Yo salte mismo! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Bien Dani, bien! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Me ha sacado! ¡Me ha sacado! ¡La de dilución! ¡La que saca! ¡La que saca! Estás por delante en el extremo y luego saltas al lateral, dale. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Más! ¡Apréstalo! 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 ¡Eso, chaval! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Está está víctima! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Vale, dale, dale! ¡Sí, cerco! ¡Bien, Kamal! ¡Armero, recuperamos el 10 del 10! ¡Ábrete, ábrete! ¡Bien, cuidado, eh! ¡Cuidado, chuv! ¡Tranquilo, cuidado! ¡Ahora sí! ¡Porja! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, chul! ¡Chul! ¡Va! ¡Va! ¡Espija! ¡Venga, que queda muy fuerte! ¡Va, ánimo! ¡Ah, valga, valga! ¡Ahora sí! ¡Tranquilo! Si está más próximo, que lo coja él. No, ya, cambiate por el armeno. Cambiaron los dos. Más cerca. Más cerca, Colla. Cambiamos. Ahora tú. Chus, chus. Chus, chus. Marca por delante. Chus, tú libra. Y si viene muy próximo, que libre es alto. No, tú libra. Si viene muy cerca, que libre es alto y marca así. Sí, lo que viene. Caída de Colla dos y no dos. Aquí lo viene. Chus, chus. Caída, Gerardo, caída. ¡Cantilo, Alberto! ¡Cantilo, Alberto! Chus, chus al sitio ya, vuélve. Si viene santa. Bueno, Alberto. Chus. Hay que coger esto. Buena Dani, buena Dani, buena Dani. Salta, 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 salta. Salta ahí, no te hundas, vamos. No, aquí. No te hundas, eso es el chulo. No te hundas. Vale, 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 vale. ¿Viento, Culi? Sí. Tranquilo, tranquilo, Isma. ¡Tanquilo! ¡Cero, pero antes! ¡Cero, pero antes! ¡Cero y menos! ¡Cero. ¡Cero, pero antes! ¡Sal, dale, sale! ¡Cero! ¡Bien, Alberto! ¡Sal dividiendo, Santa! ¡Sal dividiendo! ¡Dale a Santa! ¡Dale a Santa! ¡Sal dividiendo, Alain! ¡Sal, Santa! ¡Alberto! 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 ¡Qué buena, Isma! ¡Qué buena, Isma! ¡Alberto! ¡Y atrás, adelante! ¡Está ya marcado! ¡Vuelta! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No, no, no! ¡Sal de ahí! ¡Hay que llegar, Isma, tío! ¡Isma! ¡Tengo que tener hambre de meter gol, tío! ¡Ya hay que llegar! Si no es printa para meter gol... Pablo, está bien. Dentro, más tenso. Más atención ahí, hostia. Ayer lo metiste de puta madre. ¡Guay! ¡No estás ahí! ¡Sí! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Fuera! 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 bilano, ¡NACHO, bien! ¡NACHO! ¡Armé! ¡Ábrete, Arme! ¡Váltelo para acá! ¡Abrete, Isma! ¡Ábrete! ¡Dani, atento! ¡Dani, atento a doblar! ¡Mira, mira, mira, Alberto! ¡Mira, mira, Alberto! ¡Mira, Alberto! ¡Mira, Alberto! ¡Dobla, dobla! ¡Dani, otro! ¡Dani! ¡Por dentro! ¡Dani, otro! ¡Dani! ¡Mira, Mariano! ¡Mira, Mariano! ¡Mira, Mariano! ¡Dani, otro! ¡Mira, Mariano! ¡Mira! ¡Mira, Mariano! ¡Hay que centrar! ¡Julie! ¡Julie! ¡Dentra de una puta vez, dos mías! ¡A buen Dios! ¡A que no te puedes pasar! ¡Dale! ¡Abre! ¡Dale, dale, Is! ¡Ven, ven, ven! ¡Aprétalo! 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 ¡No, Alberto! ¡Que está mal! ¡Tira, tira, tira! ¡No, Alberto! ¡Aprétalo! ¡No, Alberto! ¡Aprétalo! ¡Ya lo tiene chus! ¡Dale, Kamal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, sobrota, vamos, le queremos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para adelante, para adelante! Pase, pase, pase. ¡Vamos! 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 ¡Pase frontal, jodido! Dani, de atrás adelante, búsquete el espacio. ¡Alberto, al espacio! ¡Alberto, al espacio! ¡Un poquito, 60 años! ¡Alberto, atento! ¡Vácil, vete! ¡Vácil, vete! ¡Vácil, vete! ¡Vácil, vete! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien, Fuli! ¡Bien! ¿Qué pasó, Chu? ¡Vácil, vete! ¡Fuera! ¡Fuera, vete! ¡Fuera, vete! ¡Fuera, vete! ¡Escucha! ¡No hace falta! ¡Si no hace entrar y sube lateral, no hace falta que estés aquí! ¡Te metes ahí al medio! ¡Armelo! Acércate, acércate, acércate Cuídate, cuídate, cuídate Tranquilo Ábrete, ábrete, dame Vista, dobla Vete, vete, vete ¡Solo! ¡Solo! ¡De Juli! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Ale, Camal, Camal! ¡No te hundas, chaval! ¡Chaval! ¡Que no te hundas, que está en el medio! Está en tu pasillo, salta tú y que se metan ellos. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Controlaste al lado lejano! ¡No te cuelgues tanto! ¡Que no hay nadie! ¡Solo hay uno para cuatro! ¡No hay! ¡Es seis! ¡Es seis! ¡Ahora por detrás! ¡No hay un par de lateral! ¡No hay un par de lateral! ¡Armero! ¡Quédate Duy, quédate! ¡Quédate por dentro! ¡Bien, Curi, bien! Quedas un poquito de lado, vuélvete, seis más, viene. Venga. ¡Gelardo! 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 ¡Eso es Dani! ¡Eso es Dani! ¡Toque continúa! ¡Toque continúa! ¡Toque continúa! ¡No, no! ¡Toque continúa! ¡Cuando das, eh! ¡Cuatro toques! ¡Vale! ¡La quitas! ¡Toque continúa! ¡Toque continúa! ¡Venga! ¡No, ya! ¡Pero el atento de las cuatro veces que me van a hacer un parque! ¡Sasquerito! ¡Vamos! ¡Solo, Miguel! ¡Solo, Miguel! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bascula! ¡Alberto! 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 ¡Dale, dale, Chus! ¡Otra Dani! ¡Alberto! ¡Araiguco! Segunda jugada, vuelvo. ¡Coyado, bien, collado! ¡Bien! ¡Bien, Ferral! ¡Bien, Perrán! ¡Hampita! ¡Aláh! 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 «A kauenta, aguanta! ¡A kelo! En los corners, tú al nueve, al nueve tú y al ocho al mero. ¡Solo! ¡Vete! ¡Ve! 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 ¡Fuli! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tienes que llorar! ¡Lo quiero por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Ahí está aquí! Ya abrirá, ya abrirá. Tranquilo. ¡Buenas! 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 ¡Buena Dani! ¡No tienes sisma! ¡No tienes ahora Dani! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ahora, chus! ¡Buenos! ¡Colocados! 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 ¡Miquel! ¡Colocados! 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 ¡Para el resto de banda! ¡Colocados! 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 ¿Quién es? ¡Viva David! ¡Saltate bien! ¡Qué buena, qué buena! ¡Mirá un balón ahí! ¡Armero! ¡Armero! ¡Al 8! ¡Al 8! ¡Mirá un balón ahí! ¡Cuidado, chus! ¡Quieto, quieto! ¡Mirá un balón! ¡Mirá un balón! ¡Mirá un balón! ¡Mirá un balón! ¡Mirá un balón ahí! ¡Mirá un balón ahí! ¡Saca pase! ¡Y atrás adelante Alberto! ¡Eh, eh, eh! ¡Mirá un balón ahí! ¡Gol! 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 ¡Sitio Cabal! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, Chus! ¡Bien! ¡Y vuelve, Chus, y vuelve! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, tío, quedó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue sueldo! ¡Sal dirigiendo, Santa! ¡Alberto, al espacio! ¡Vamos, eh! ¡Vale, muy bien! ¡Alberto! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Solo! 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 ¡Los no ! ¡Ari, macho! ¡Ari, macho! ¡Vale,backo derecha! ¡Hazlo, pico! ¡Hazlo derecha! Segundo, afuera, güey. ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Bien! ¡Pandote, ¿qué? Ya está, ya está. Vale, vale, Chus, eh. ¿Estamos bien? Chus, 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 Chus. Al sitio. Tú al menos. Tira, Pablo, tira, Pablo. Segunda jugada. ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Saca pase! ¡Dame otra! ¡Se juega! ¡Bien, se juega, no! ¡Bien! ¡Cávalo! ¡Alberto! ¡Fuera, Pablo! ¿Cómo es? ¡Alberto! ¡Bien, Pablo! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Fuera, fija, eh! La doy, que la ponga por delante. ¡Pasa fuera! ¡Pasa fuera! ¡Tento a llegar, Isma! ¡Tento a llegar! ¡Cerca, cerca, Sus! ¡Centro a la sección! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, callado! ¡Fuera, callado! ¡Santa! ¡Bien! ¡Muy bien, Santa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Alay! ¡Qué pasó, Sus! ¡Qué pasó! ¡Tiro! ¡Gualpe! ¡Se ha torcido! ¡Armeno! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga fuerte, vamos! ¡La metí un fuerte, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cabal! ¡Cabal, ahí! ¡Catorce, tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Si hay devolución, saltes, tú y se salta! ¡Caña, guarida, guarida! ¡F Karma, al pecho! ¡Salta, Abério! ¡Gracias! Todos queremos bajar el balón con el puto pecho. Alain, buen Alain. ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¿Ha pegado ahí Pablo o qué? Yo no voy a reventar en el primer día. Levanto ahí. Es una diana ahí. Habla, 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 tapá por dentro, háblale Chus, tapá por dentro. Para adelante, para adelante, vamos Chus, sigue, sigue, sigue Chus. Chus, Chus, Chus. Chus, Chus. Chus, Chus. Chus, Chus. Chus, Chus, Chus. Chus, Chus. Chus, Chus, Chus. Chus, 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 Chus. Chus, Chus, Chus. ¡Vamos Alberto! ¡Dale Dani, dale! ¡Qué pasa, Chus, Chus! ¡Vamos, Chus! ¡Vos pa' uno ya! ¡Tira, tira, tira pa' arriba! ¡Bien, Isma! ¡Alberto! 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 ¡El cimo, de verdad! ¡Que me quedo ahí! ¡No, el cimo y se la quito! ¡Mira Dani otra vez! ¡Mira Dani otra vez! ¡Mira Dani! ¡Mira! ¡Arbelo! ¡Ciérrate! ¡Arbelo! ¡Ciérrate! ¡Tira, Chus! ¡Chus! ¡Más vivo! ¡Más vivo! Lo que vayas a hacer, más vivo. ¡Sal con ellos, anda! ¡Alberto! ¡Mira, Alberto! ¡Alberto! ¡Arbelo atrás, adelante! ¡Ciérrate, ¡cuñado! ¡Cuñado! ¡Por eso! ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Cuñadro! 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 ¡Venga, adentro! ¡Tablo, Pablo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Paco! Subí a Drede, mamón. Baja, eh, aquí, eh. Tenemos que hacer la gente que hay. ¡Deparece! ¡Right, grue! ¡Arrrr! ¡Dios, está enojado! Por la cámara, no, pero... ...diene 9 a 2... ¡Pues tío, Manu! ¡Pues tío, Manu! ¡Pues tío, Manu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pues tío, Manu! ¡Pues tío, Manu! ¡Chus! ¡Chus! ¡Medio Centro, Chus! ¡Para atrás, Alain, para atrás! ¡Saca pase, saca pase, saca pase! ¡Para atrás, Alain, para atrás! ¡Saca pase, saca pase, saca pase! Alain, control pase colateral. ¡Dale, Chus! ¡Trabaja, Chus! ¡Vamos, Borja! ¡Está capa pase, hombre! ¡Está capa pase, hombre! ¡Saca, izquierda! ¡Eso, hostia! ¡Bien! 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 ¡Se ve, aquí hay uno de los cuatro modelos lateral! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me la entregar 했습니다! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vol! ¡Bien! ¡Bien! Vuelve, vuelve Chul, vuelve Segunda jugada Saca pase Arai Saca pase Arai Enorme Que buena, que buena, que buena Alberto Tira, tira por él, tira por él Chus Chus, chus Chus, dos toques Dos toques, vamos, vamos ¡Manu! ¡Manu! ¡Aprétalo, Alberto! ¡Bueno, Alberto! ¡Bueno, Alberto! ¡Alberto! ¡Bien, bien, bien! ¡Marca, marca, Alberto! ¡Sala, se la marcan, Alberto! ¡Eh, eh! ¡Por favor, por favor! ¡Dale, dente un poco! ¡Solo! ¡Sale, Camal, no sale de aquí! ¡No sale! ¡Segunda jugada! ¡Segunda jugada! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Alberto, atento! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Ale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ale! 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 ¡Sake de banda! Concentra el presidio. Acerca, acerca. Está Dani solo, muy solo. Estima, estima Kamal. Eso es. Dale, dale, Tuli. Dale, dale, Kamal. Mira, mira, mira. Mira, mira. Oye, ahí, tío. Oye, chico. Muy bien. Kamal, muy bien, eh. Bien, Kamal, Alberto, bien. Berto, Berto, Berto. Berto. Sí. Sí, en cara, en cara. En cara, en cara. Sí, en cara, en cara. Venga, empieza... ¡Solo! ¿No tienes? ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Mete... ¡Qué bala! ...que va... Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, va, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Seguimos igual, eh! ¡Aparece Chus! ¡Aparece Chus! ¡Fuera! 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 ¡Baja por el medio! ¡Baja por el centro! ¡Salta! ¡Salta Isma! ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Chus! ¡Solo Ángel Pide! ¡Solo Ángel Chus! ¡Solo Chus! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡A la caída, a la caída! 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 ¡Dani, por detrás, no por delante! ¡A la caída, a la caída! ¡A la caída, a la caída! ¡A la caída, a la caída! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fúera! Bien igual, bien igual. Bien igual. ¡Vamos a romper! ¡Fuera, Fuli! ¡Fuera, Fuli! Solo y juega. ¡Juégatelo! ¡En control, Borja! ¡Sí, Manu, Kitavich! ¡Sigue, Capó! ¡Belto! ¡Dani! 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 Cuando salgas el arbol arriba, no te dejes el tuyo de atrás, no lo saltes, déjalo saltar y tú quedarte. Javi, Javi, lo que no hagas es el... ...es parque hacia adentro, aguanta posición. ¡Alberto! ¡Alu! ¡Jura! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Ve! Una diabolada, una diabolada. Una diabolada, una diabolada. ¡Alaina, Alain, atento! ¡Tráetelo! ¡Tráetelo más, tráetelo más! ¡Tráetelo más, aquí! ¡Tráetelo más, aquí! ¡Tráetelo más! ¡Alberto! 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 ¿Por qué no se lo das a tren, tío? ¡Va sin mal olor! ¡Va sin mal olor! Tranquilo, Javier, tranquilo, eh. Tranquilo ahora, estén solo, eh. Tranquilo. Mirá la diagonal de... Cuidado, si no hay presión al balón, cuidado. ¡Mávite, cállalo! ¡Mávite, desaparece! ¡Sal! 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 ¡Solo, para adelante! ¡Joel, vuelve! ¡Joel, vuelve! ¡Joel, solo! ¡A mí, a mí! ¡Vuélvate, aví! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Por favor! ¡Mávite! ¡Joel, eso es! ¡Tienes siempre! ¡Eso es! ¡Ángel! 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 ¡Fersión, ahí vamos! ¡Fersión! ¡Amarcas! ¡No hay nadie, pero ojo! ¡Ahí, eso es! ¡Chus! ¡Sus! ¡Gracias! ¡Asilio, asilio, ¡anima! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Sigo, vamos! ¡Está muy bien, Blanco! ¡Está muy bien! ¡Aparece, Camal! ¡Prolombra con interior, Dani! ¡Vamos! ¡Recupera, Omar! ¡Recupera sitio! ¡Omar, recupera sitio! ¡Se sube, se sube! ¡Ya, Anai! ¡Ya, Anai! ¡Ya, Anai! ¡Bájate, Jorge! ¡Bájate, ya! ¡Tanquí bien! ¡Mira, Dani! ¡Sí, mira, Anai! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Tanquilo, va! ¡Tanquilo, va! ¡Tanquilo, va! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Tanquilo! ¡Mira, Dani! ¡Mira, Dani! ¡Sigue con él! ¡Bien, bien, que va! ¡Espera un poco, comando! ¡Recupera un poco atrás! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Chus! ¡Chus, no se pare! ¡Fuera, ahora! ¡Fuera, ahora! ¡Fuera! ¡Qué buena! ¡Eh, Salento, lo tienes! ¡Chus! ¡Muy bien, Santa! ¡Muy bien! ¡Miquel! ¡Viste, Chus! ¡Ah! ¡Ya lo tenéis! ¡Ya lo tenéis ahí! ¡Eso es el que es tanto! ¡Tan lejos! ¡Van a centro! Un poquito por delante uno y otro por detrás. ¡Que no puede recuperar ahora! ¡Omar! ¡Omar, atento ahora! ¡Atento ahora! ¡Vamos, Silvamón Balón! ¡No! ¡No! ¡Amarro! ¡No están a centro! ¡Fuera! 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 ¡No va para el centro! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡David! ¡No lo vayas! ¡David! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hoy que acabarla con Alberto Isma! ¡Hay que acabarla! ¡Hay que acabarla! ¡Hay que acabarla! ¡Ese me marca! ¡Se da igual! ¡Ahí va! ¡Se da igual! ¡Ahí va! ¡Bien Alberto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Bájate, Juli, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Saca, pase! ¡Javi, bien, Javi! ¡Javi! ¡Saca, pase! ¡Saca, pase! ¡Saca, pase! ¡Saca, para Luis Saca! ¡Para Luis Saca! ¿Qué querés? ¡Ángel, tapa! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra un poco con eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sal con ellos, Alain! ¡Alain, un poco, un poco! ¡Dani! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Alain, que hay que llevarle al otro lado! ¡Bien, Marlu, bien! ¡Alain, llevarle al otro lado! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eso, ahí, ahí, ahí! ¡Habla, Javi, si no! ¡Habla, Javi, si no! ¡Fuera, 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 Javi, si no! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡A el otro lado! ¡Arriba! ¡Van, van! ¡Van, sí, vamos, sí, vamos, sí! ¡Van, vamos, sí! ¡Van, vamos, sí, vamos, sí! Muy bien, Mikael! ¡Ojo! ¡Me llamó a Rubi! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Deso, duro! ¡Apor él, Oscar! ¡Apor él, Oscar! ¡Apor él! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Javi! 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 La que tienes allí que puedas, atrás... Bien, defensa, bien. Si se va José Unai, Prada, Prada, si se va José uno de los dos se tiene que quedar como medio extenso. ¡Vale! ¡Solo! 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 ¡Salta Unai! Prada, vete a tu sitio, tío. Vete a tu sitio. ¡Salta Unai! ¡Tú, Mario! ¡Fuera! ¡Fata! ¡Arbi! 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 ¡Ales! ¡Ales! ¡No le marques por detrás! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Dale, dale, acción! ¡Cerca! ¡Eh! 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 ¡Está gol fácil! ¡Larga! ¡Sigue! ¡Dalá, dalayito! ¡Dala! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ali, espalda! ¡Ale izquierda! ¡Fase, pase! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Empieza! ¡Eh! La primera también, tírala, si no tengo salida, la duda es que sigue, 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 atento. ¡Sigue, sigue, Mario, tapando la línea de pase! ¡José, vi! ¡Más fuera, eh! ¡José! ¡Me has estirando a dar con la pédota, tío! ¡Qué tonterías hacéis! ¡Qué mamonada! ¡Qué mamonada! ¡Qué tonterías! ¡Mario, tú tapando la línea de pase! ¡Tapa la línea de pase! ¡Dale, Unai! ¡Dale, Unai! ¡Dale, A esto, al control, Unai! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Mario, estás marcando aún! ¡Me da el pase! ¡Me doy la intimada al presidente! ¡José, ¿qué tonterías hacéis? ¿Qué tiras a dar con la pédota? ¡Me cago en Dios! ¡Dale, Marqués! ¡Derecha, Marqués! ¡Vale, Javi! ¡Derecha! ¡Fú��! ¡Ariéntame, orientame! ¡Ondé va Paulino! ¡Paulino! ¡Sepárate! ¡Pau! ¡Pau! ¡No te marches! ¡Sepárate! ¡Unai! ¡De atrás adelante! ¡Unai! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Ale, protege! ¡Ale, se protege! ¡Cuidado, Javi! ¡Javi! ¡Capó! ¡Bien, José! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Brada! ¡Brada! ¡Que la tira Prada! ¡Tú! ¡Prada! ¡Tú! ¡Tú! ¡Prada! ¡Mario! ¡No estás pesado! ¡Que la tira Prada! ¡Hostia! ¡Tranquilo! ¡Ábrelo! ¡Otro lado! ¡Tranquilo! ¡Ábrelo! ¡Otro lado! ¡Mario! ¡Tranquilo José! ¡Bien! 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 ¡Tranción! ¡Posición! ¡Colocados! ¡Bien! ¡Bien! ¡A por él! ¡Oscar! ¡A por él! ¡Te logra! ¡Te logra! ¡Bien! ¡Bien! ¡A caída! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va cerca! ¡Cerca! ¡Acerca! ¡Mario! 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 ¡Sal ya! ¡Mario! ¡Mario! Coge uno, Javi, Álex Libra, Álex Libra, emparejate con 21 Unai. ¿Te puedas intervenir, Manu? Llega, 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 Llega. Nada, 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 ¿por qué no le das continuidad al juego y juegas hacia adelante? No te pares, sigue sacando pase con Pau y a moverte. La primera, ¿sabes? La que te digo, va para adelante. Vamos, que va bien, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Atento, Pau. Axel, tienes que librar tú, que no te pase por encima ese balón. Álvaro, sí, Álvaro, sí, Álvaro, sí, Álvaro. Tranquilo, tranquilo. Ya está, José, ya, ya, ya. Vale, vale, Javier. Baja, Javi. Segunda jugada, segunda jugada. Sábado. Sí, sigue, Manu, sigue. ¡Sigue! Sigue, 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 sigue. Lanza, Dani. De la lateral. ¡Se se pide, José! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, un ahí! ¡Un ahí, hijo! ¡Sigue, sigue, aprieta, cerca, cerca! No, tampoco, tampoco, eh, hostia. Bien, no, Oscar Unai. HL, detrás, eh. Va, chicos, que va muy bien, vamos, vamos. No marques por detrás. Javi, vibra, eh. No marques por detrás. Sí, sí, vamos. Vamos, Oscar. Cerca, 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 cerca. Cerca, cerca. No marques por detrás. ¡Clarazo! ¡Eh, eh! ¡Lo tiene agarrado, eh! ¡Me tiene agarrado! ¡Está bien, está bien! ¡Seguimos ahora nuestro! ¡Ale! No le marques por detrás. Ponte a un lado y que libre Javi. ¡Está bien, le da! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Y a Ángel, ale, ale, ale! ¡Ángel, ale, ale! ¡Ahora, ahora! ¡Después, después, después! ¡Montópolis! ¡Ahí, no, 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 no! ¡Tarquilo! ¡Ale, a, ale, ale! ¡Tarquilo! ¡Hále, ale, ale! ¡Y a la sable! ¡Norre! ¡Ale, ale! ¡Iquita, y quita, y quita, y quita, y no vayas! ¡Mierda! ¡Ahí viene, Javi, tío! ¡Cable por delante! ¡Vala, cállala! ¡Dira, ahí que va! ¡Tiro, es duro! ¡Cambia! ¡No lo tiene dentro, Manu! ¡Lo tiene dentro, Manu! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Bien visto, hijo! ¡Bien visto! ¡Ojo! ¡Recuperar! ¡Recuperar! ¡Tómalo! ¡Toca! ¡Vamos! ¡No mal, quédate ya! ¡Muy bien, no mal! ¡Toca, Ale! ¡Saca pase! ¡Saca pase! ¡Vamos a ver con las convicciones! ¡Pau! 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 ¡Escucha, Pau! ¡Pau! ¡Pau! Si voy a presionar a portero, si voy a apretar a portero, tapa línea de pase. Voy a apretar a portero, tapando líneas de pase con el que se la dio. ¡Vení! 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 Que te la eche por encima, si quieres. ¡Un minuto! ¡Sal con él! Mira a Prada. Mira a Prada. Fuera, fuera Ángel. Fuera, fuera. Muchos ahí, muchos ahí. ¡Segura, Saiz! ¡Nos! ¡Segunda jugada! ¡José, segunda's jugada! ¡Aquí va! ¡A otro lado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Toda! 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 ¡Salta! ¡Bien! ¡Toy! 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 ¡Vamos, Kiri! ¡Sí! ¡Sí, sobre! ¡Solo! ¡Cierta! 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 ¡Lo tiene, Xaxel! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mario, Mario! ¡Mario! 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 ¡¿De dónde viene la pelota? ¡Mario! ¡Mario! ¡Ven! ¡Xaxel, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Del anthe! ¡Fuera! ¡Solo! ¡Uno! ¡Solo! ¡Vos! ¡Uno! ¡L-12! ¡L-12! ¡No te haré espacio! ¡Dale, Uraide! ¡Ojo, ojo en preparación, Javi! Javi, cojo en el otro lado, el último marmón de los cojo, también es su pluta para él. ¡Gracias! ¡Joel, marca! ¡Joel, 17! Dale, párate ahí. Párate ahí, delante. ¡José, cógete ahí! ¡Jales, cógete a este! ¡Axel, aquí! ¡Vibra, Javi! ¡Prada, cógete a este! ¡Tú con 21, un al!